¿Está muy bien? Gracias. Vamos a partir. Sí. Muy buenos días, muchas gracias a nombre de Editorial Alex Marvel por estar con nosotros hoy día en el lanzamiento del libro Sebastián, las claves de su éxito. Bueno, más detalles respecto a la Editorial los va a tocar Raúl. Este es un libro que fundamentalmente está en el desarrollo de la resiliencia, de la capacidad de las personas a desarrollar habilidades. Sobre este tipo de material hay sin duda un sinnúmero de textos al respecto, pero a nosotros nos interesa la experiencia chilena de una figura que es exitosa a todas luces y que tiene un sinnúmero de pasajes que permiten que aquellas personas que tengan espíritu emprendedor y empatizan con este discurso puedan acercarse y aproximarse de mejor forma. Ese es, yo creo, y estimamos nosotros, el gran aporte que hace Alex Marvel en este libro. Está con nosotros el relacionador público de la Editorial, que es don Raúl Ávila, a quien le dejo la palabra para que nos dé más detalles. Ya, muy buenos días. Bueno, nuestra Editorial, la cual lleva también obviamente el título del autor, pretende comercializar este libro en las mejores librerías del país y como estábamos explicando, la idea de tomar este personaje, Sebastián Piñera, se basa básicamente, valga la redundancia, en el hecho de un hombre exitoso de nuestros tiempos y que se identifica, quizás no es ni más ni menos que otros libros motivacionales y demás, pero sí queremos hacer hincapié en que está basado dentro de nuestro entorno mismo, de cosas cotidianas. Entonces eso es lo que hace la diferencia con otro tipo de libros quizás relacionados con este mismo tema. Hay un parangón que se hace sobre este libro que se dice, mira, es una versión nacionalizada del secreto y que efectivamente ayer lo conversábamos con Raúl. Raúl, a veces muchos de estos temas de autosuperación, de autoayuda, tienen una experiencia americana y es lo que dice perfectamente y que nítidamente describe Raúl. Estas experiencias americanas son, efectivamente, tienen una aplicación a veces muy práctica, pero muy lejana. Acá está la proximidad. Aquí hay un trabajo con fuentes directas, con fuentes abiertas. También hay un trabajo con fuentes cerradas que permitieron cotejar, desestimar antecedentes biográficos y orientar justamente estos aspectos en aquellos datos que nos interesó a nosotros rescatar. Alex Marvel, como ha trabajado siempre en el área de la motivación, busca justamente aquellos ejemplos. Y Piñera no tiene una, sino cuántas veces, como tres, cuatro oportunidades notorias en su desarrollo de día. Y que son muy familiares hasta el día de hoy, que quedan en el inconsciente colectivo. Y es por esto que hemos, o sea, que Alex ha decidido tomar, digamos, a personajes que sean muy nuestros, para que se pueda identificar justamente el común denominador de las personas. El libro tiene básicamente la idea de, a través del ejemplo de trayectoria y de la resiliencia que ha tenido en varias ocasiones Sebastián Piñera, lograr, digamos, un diálogo común entre el lector y el personaje. Hay una historia que nosotros podríamos remontar, que es desde, hay estos libros que eran de la programación neurolingüística, perdón, antes de esto, la actitud mental positiva, los libros de venta, luego programación neurolingüística, luego, y llegamos a esta elaboración ya más moderna que era el libro El Secreto. La idea era aterrizar todas estas apreciaciones donde hay sugestión positiva, donde hay visualización positiva, donde hay una serie de aplicaciones de la psicología clínica, al desarrollo empresarial. El trabajo de Alex Marvel es fundamentalmente orientado en el mundo de la empresa a la motivación, al desempeño de funciones gerenciales, funciones directivas. Y cada vez que tú recurrías a ejemplos, evidentemente la mayoría de los ejemplos eran relacionados con el billet, con figuras... Demasiado lejanos, personajes demasiado lejanos. Muchos de estos puntos acuñaron la figura de Piñera. Y evidentemente se tomó una decisión, y a ver, ¿con quién partíamos? Porque este no es... ¿Podría explicar todo eso? Claro, este no es la única persona que se va a tocar. Claro, el primero de los libros de una serie de distintos personajes que tienen, digamos, con natación pública dentro de nuestro medio. Entonces, este es el primero, posteriormente viene otro que es, a través de la trayectoria de Mario Kreuzberger, Don Francisco, y así sucesivamente con personajes que realmente consideramos que han pasado, han superado, digamos, ciertos tropiezos permanentes y han tenido la capacidad de levantarse nuevamente. Lo que hace el autor aquí es mostrar cuáles son las técnicas de autoayuda que podemos establecer o recurrir en momentos difíciles, por ejemplo. Hay un detalle que destacaba ayer Raúl y que yo lo voy a traer a colación ahora. O sea, en teoría este libro es un manual respecto de cómo ser exitoso. Es un manual de cómo obtener prosperidad. Es un manual de cómo ser, de cómo descubrir aquellas oportunidades que te da la vida para triunfar. Pero también, como lo dice muy bien Raúl, qué hacer cuando tú te caes, cómo ser más resiliente. De hecho, hay un capítulo dedicado a la resiliencia. Dedicado, justamente. Hay un detalle que vincula mucho el éxito de Piñera y las claves de su éxito a muchas otras personas que también han logrado prosperidad y éxito. Y son justamente el saber aprovechar esta oportunidad. Entonces, aquí hay, prácticamente tú escribías ayer una biografía, decía Raúl. Claro, que hay una biografía en donde hay pasajes de la historia de Piñera que son a veces muy comunes en relación a la valorización que uno puede hacer de adversidad, de sufrimiento, de dificultad, de visión, de sueño, y que pueden dar el éxito y son debidamente aprovechados. O en algunos casos, cuando todo parece negro, cuando ya parece que desapareciste hasta las encuestas, y el tipo se levanta. Incluso, como broma, decíamos esto, esto podría llamarse duro de matar. Sí, claro. Sí, claro. ¿Aló? La salud se dijo muy delante, ¿cierto? Claro. Un poquito. ¿Te puedo hablar con otro libro? Sí.